Muy buenas a todos, soy RonRock y estamos una vez más en el canal, estamos una vez más en un nuevo vídeo y hoy nos encontramos en Global Farmers, nos encontramos en un juego de simulación y gestión en el cual literalmente vamos a poder crear un imperio ganadero en cualquier parte del mundo y cuando digo cualquier parte del mundo es cualquier parte del mundo porque literalmente si nos apetece pues crear una granja pues aquí mismo, en el Tíbet lo podemos hacer, que queremos crear la Ilha India, lo podemos hacer y podemos seleccionar cualquier ciudad aunque en esta lista pues no aparezcan todas las ciudades, pues por ejemplo aquí no salen todas las ciudades pero si por ejemplo pues queremos seleccionar, yo que sé, vamos a seleccionar España pues podemos seleccionar, ya veis aquí un montón de ciudades, vamos a seleccionar pues yo que sé, Ciudad Real pues nos va a salir Ciudad Real aunque no estuviese en esa lista y también vamos a poder buscar pues códigos postales lo cual pues está muy muy chulo y sobre todo también utiliza datos reales por lo cual una vez que seleccionamos una zona o marcamos la longitud y la longitud o marcamos pues la ciudad como tal vamos a ver ciudades diseñadas exactamente como lo son en la vida real con las calles exactamente en la misma posición e incluso las casas en algunas zonas del mapa ya que el juego todavía está en Early Access y hay algunas zonas que todavía pues no están diseñadas pero próximamente pues lo estarán así que vamos allá, vamos a darle a nuevo juego vamos a seleccionar pues alguna zona del mapa oye, ¿por qué no? vamos a hacerlo en Latam vamos a hacerlo en Latam, ya que muchos de vosotros sois de allí y creo que también puede ser muy interesante en este primer episodio yo voy a seleccionar un país y una ciudad aleatoria aquí en Latam pero para el siguiente si dejáis mucho apoyo en el vídeo dejáis unos buenos likes y sobre todo en los comentarios dejáis ciudades que os gusten ciudades que estén cerca de vuestra ciudad o vuestra propia ciudad pues dejadlo ahí en los comentarios y traeremos un episodio pues probando vuestra ciudad obviamente si vivís en ciudades grandes va a ser un poco más complicado porque pues no va a haber terreno que podemos cultivar pero si estamos en una ciudad que tiene cerca terrenos o en un pequeño pueblo pues sí lo vamos a poder hacer así que vamos allá vale, tenemos pues grandes países, grandes productores, países que venden un montón de productos agrícolas como puede ser Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Chile pero en este vídeo pues yo creo que vamos a hacerlo en Argentina gran parte de mis seguidores son de allí así que lo voy a hacer por vosotros, vamos a seleccionar aquí Argentina y para comprobar si realmente pues esto que os comento de los mapas con las calles y todo igual que en la vida real vamos a hacer una cosa, nos vamos a ir un momento a Google Maps vamos a echar un vistacito por encima a Argentina y vamos a seleccionar una ciudad aleatoria la vamos a introducir aquí y vamos a ver pues si está diseñada igual que en la vida real así que pues nos vamos a Google Maps vale, pues ya estamos aquí en Google Maps vamos a dirigirnos a Argentina perfecto y aquí tenemos la ciudad de Buenos Aires tenemos la provincia de Buenos Aires tenemos Córdoba que si no mal me equivoco es una zona donde hay un montón de campos de soja de hecho creo que puede ser incluso buena zona venga, vamos a seleccionar esta zona que tenemos aquí esta carretera entre Rosario y Córdoba sí, de hecho se ven un montón de campos pero exagerado, ¿eh? hay muchos, muchos, muchos campos de cultivo aquí en esta zona vale, tenemos varias ciudades por aquí por esta carretera que conecta a las dos ciudades Morrison esto es un pueblecito, ¿verdad? vaya, y tanto que es un pueblecito es un pueblecito muy pequeño pero tiene hospital, ¿eh, amigos? tiene hospital con tres estrellas en Google, amigos buena población de hecho tenemos también estación de tren vale, es un pueblito tirando a pueblo grande vamos a decirlo porque vaya sí que es cierto que no tiene muchas calles pero tiene servicios o sea que tiene servicios básicos como un hospital y una estación que ya muchos pueblos querrían tenerlo vale, pues vamos a seleccionar Morrison yo creo que está bien tenemos un montón de cultivos alrededor de hecho un río incluso así que vamos allá vamos a volver al juego y seleccionamos Morrison ya estamos de vuelta en el juego vamos a buscar aquí en la ciudad de Morrison perfecto ahí está le damos a confirmar y el juego de momento como digo está ahora mismo en la fase de Early Access está solo en inglés pero cuando salga el día 9 va a estar también en español lo cual está genial vale, nos avisan aquí que es una zona de baja densidad de datos por lo cual pues bueno algunas carreteras edificios y demás no van a aparecer pero en principio pues a medida que avance el desarrollo esto me imagino que lo solucionarán tenemos 17 campos disponibles en esta zona de Morrison nos dicen aquí la temperatura media tenemos aquí también cuántas horas de sol tenemos al día probabilidad de lluvia y también tenemos bueno la cantidad de lluvia que tenemos tenemos también otros detalles en cuanto a nuestro terreno me imagino que dependiendo de los terrenos que haya estos 17 terrenos pues estos valores van a ir variando entonces pues hay que escoger dependiendo de lo que queramos cultivar pues el mejor terreno para cada cosa vale vamos a empezar con el modo Freeplay que nos dan 5 millones aunque este nos dan 1 y este nos dan 130 mil no de momento vamos a empezar con el Freeplay es un Primeras Impresiones entonces bueno queremos probar cositas probar cositas e ir viendo poquito a poco pues que nos trae el juego para ver si pues es interesante obviamente vale y ahora mismo pues parece ser que está ahí generando el mapa perfecto vale pues tenemos aquí el mapa ya podéis ver que no se ven los edificios vale esto de hecho yo creo que es el edificio de la estación de tren que hemos visto antes y tenemos aquí pues parece un jardín que yo creo que es bastante probable que ese jardín pues sea el ayuntamiento o alguna plaza central que el juego nos está marcando y esta es la carretera entiendo que conecta con la ciudad de Rosario con Córdoba vale tenemos este campo interesante no es muy grande lo cual nos viene genial para empezar tenemos 5 millones pero es que este campo me parece inmenso tenemos aquí otro también bastante grandecito y obviamente pues como podéis imaginar si estuviésemos en una ciudad pues esto sería todo calles, calles, calles y no tendríamos cultivos entonces bueno por eso también he seleccionado una pequeña población para empezar vale vamos a colocar nuestra granja cerca de la carretera como nos dicen vale este parece un lugar bueno para tu granja este es el hub central donde están todos los edificios de la granja y vehículos diseña tu granja favorita vale y utiliza un gran grupo selecto de vehículos y maximiza tu potencial agrícola muy bien haciendo clic en la granja puedes ir a este edificio muy bien pues vamos a darle clic aquí a la granja y a ver que que podemos hacer vale muy bien tenemos todo este terreno y aquí me imagino que podemos edificar efectivamente aquí podemos edificar podemos hacer camino menos vale tenemos también aquí algunos edificios esto está muy chulo vale pues vamos a hacer ya una pequeña estructura vamos a hacer ya una pequeña estructura yo diría que lo suyo sería pues al principio pues hacer algún tipo de camino central de hecho lo podemos dejar así podemos poner esto y aquí ya sí que sí pues podríamos pues hacer calles hacia arriba o hacia los lados y hacer también pues por ejemplo una T para hacer aquí una calle que baje vale no voy a cerrar esto porque no sabemos realmente cuánto espacio necesitamos para por ejemplo el parking y otros edificios así que de momento voy a añadir un parking yo creo que grande ¿cuánto vale? 23.000 y este uff 120.000 es que es uy es que aumenta bastante el espacio pero sí que es cierto que este vale bastante más barato que este y creo que renta más el del espacio o el de la L así que esto como al final son máquinas y vamos a necesitar bastantes lo vamos a poner aquí para que sean accesibles muy bien y ahora veremos a ver pues del resto de maquinaria pues que necesitamos vale tenemos también aquí todos los accesorios para los tractores los tractores vale muy bien pues vamos allá vamos a comprar el campo que tenemos aquí al lado lo compramos vale tenemos aquí las cositas que podemos plantar manzanas lechugas trigo tenemos también aquí cebollas vale hay bastantes cositas que podemos plantar zanahorias también aunque esto veo que por lo visto la puntuación es más baja entonces me imagino me imagino que esta zona no es tan buena para plantar pues ese tipo de cosas vale lo compramos perfecto muy bien ya tenemos el campo y ahora nos dicen que tenemos que plantar seleccionamos presionamos en plantar y aquí tenemos que seleccionar la semilla vale veo que hay algunas cositas por ejemplo el reygras ah mira crucial para la rotación del campo vale esto es muy importante para los nutrientes porque me imagino que podremos seleccionar aquí de hecho aquí en esta línea de tiempo me parece un más entonces entiendo que podemos hacer una rotación de cultivo vale pues de momento vamos a ver que podemos hacer tenemos la zanahoria que mira ahora por lo visto ha aumentado el porcentaje pues tenemos la zanahoria que parece interesante ¿no? 126.000 necesitamos un storage refrigerado vale un almacén refrigerado y necesitamos equipamiento especial pero en cuanto a temperatura y a las horas de sol están bastante bien además no requiere mucha agua puede ser buena opción ¿eh amigos? puede ser bastante buena opción tenemos aquí otras cositas también que pueden ser interesantes pero venga vamos a empezar con la zanahoria ¿por qué no? vale y estos son opcionales estos pasos son opcionales pero lo que reduce es la hierba claro esto es al final arado entonces haciendo el arado pues nos quitamos toda esta hierba que de hecho está todo el campo lleno de hierba ahora mismo vale tenemos aquí también para poder preparar el terreno esto sí que no es opcional es obligatorio ah y lo podemos hacer a mano o con maquinaria pero claro no tenemos maquinaria vale vamos a comprar la maquinaria que necesitamos volvemos aquí a la granja perfecto y necesitamos el almacén refrigerado que nos lo han dicho así que vamos a venir por aquí al almacén refrigerado tenemos varios tamaños el grande a ver como de grande es uy es muy grande vale he hecho cientos mil dólares vale me parece muy caro pero este mediano ya pues uy he equivocado este mediano se ve bastante mejor y vale 120.000 vale vamos a empezar con este esto vamos a colocarlo por aquí ahora hacemos el camino más grande no os preocupéis perfecto se me queda aquí un espacio un poco raro a ver si podemos poner otro parking aquí de este tamaño no no podemos pero uno pequeño sí vale si llenamos este espacio y no se queda ahí un espacio en el medio un poco extraño vamos a poner aquí camino perfecto vale y ahora tendríamos que comprar los vehículos vamos a comprar un tractor de hecho no vamos a comprar dos porque tenemos creo que cuatro empleados parece sí tenemos cuatro empleados vale por lo cual yo creo que con dos tractores puede ir bastante bien vamos a comprar de momento los medianos vamos a poner pues los tractores mismamente aquí perfecto y necesitamos pues obviamente el arado y para preparar el terreno que de hecho vamos a comprar ya esto para preparar el terreno vamos a comprar dos porque pues tenemos dos tractores entonces podemos ir el doble de rápido y tenemos aquí un filtro a ver si este filtro nos ayuda a seleccionar las cosas que necesitamos mira efectivamente vale tenemos aquí para plantar que esto nos ayuda para plantar los vegetales sería pues nuestra plantadora con lo que vamos a pues básicamente plantar las semillas que vamos comprando y podemos plantar distintas cositas así que ya de hecho con esta compra que hacemos podemos tener todo lo que necesitamos para también plantar otras cositas como la cebolla lechuga y demás y tenemos también aquí el recolector que solamente nos sirve para zanahorias y cebollas vale pues vamos a comprar también dos perfecto y ya tenemos nuestro almacén de vehículos y nuestra zona con pues los accesorios y el depósito muy bien pues volvemos por aquí volvemos a nuestro campo y ahora sí que sí me imagino que ya me dejarán pues seleccionar maquinaria ¿no? efectivamente de hecho podemos seleccionar ya dos maquinitas y también más de lo mismo vamos a seleccionar pues las dos y también vamos a seleccionar por aquí esto que también tenemos dos perfecto pues muy bien ya tenemos esto por aquí ah de hecho ya nos aparece aquí en el en el horario ah mira uy está traducido en español alguna cosa eh aparecen los días aparecen ahí bueno los días los meses aparecen en español ah y como veis esto va cambiando claro realmente aquí hace mucho frío para la zanahoria por lo visto y si lo vamos moviendo un poquito esto va cambiando vale 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 bueno pues vamos a ponerlo ahora porque realmente aquí en junio febrero y tal al final pues estamos en argentina entonces esto es verano y no deberíamos de tener ningún tipo de problema así que vamos a darle a confirmar muy bien esto ya debería debería de empezar a avanzar vamos a darle un poquito más de tiempo ahí está creo que ya hemos entrado sí día uno eh mira sí señor ya están aquí preparando nuestro terreno están quitando la hierba para ya empezar a a cultivar ¿no? muy bien muy bien muy bien vale vamos a darle un poquito de velocidad bueno de hecho tenemos ya eh los dos tractores funcionando ahí a tope muy bien tenemos alguna barra sí tenemos una barra de progreso aquí vale 92% lo cual genial porque ahora mismo eh con un 92% eh pues supuestamente tenemos un campo que cumple ¿no? los objetivos para tener una buena cosecha de zanahorias en este caso vale tenemos aquí más opciones contratos ah amigo mira esto tenemos 600 días para entregar cebollas y zanahorias pues justo tenemos un campo perfecto para esas dos cosas de hecho podríamos aceptar incluso el contrato de las zanahorias porque es lo que tenemos plantado literalmente bueno lo que vamos a plantar todavía no lo hemos plantado vale y aquí siguen preparando el terreno vale ahora lo que están haciendo es seguir preparando el terreno muy bien y ahora van a empezar a plantar a cultivar vamos a darle aquí a avanzar perfecto y ahí está está empezando ya supuestamente esto a germinar ¿no? vale muy bien ah mira aquí podemos ver los nutrientes que por lo visto están más bajos de lo normal aquí vemos la cantidad de hierba que sí que es cierto que con los procesos adicionales que nos aparecían ahí a la hora de empezar a trabajar con esto a ver vale tenemos misión nuestra misión ahora mismo es recolectar esto pero de momento sigue creciendo vale hemos pagado nuestros empleados muy bien hay que pagar a los empleados amigos vamos a darle velocidad esto al máximo para que avance el crecimiento y ahora en cuanto ya podemos hacer la recolección de hecho yo creo que puede ser buena opción están ahí recolectando ¿no? sí eso sí hay una cosa que no me gusta mucho no sé si es un bug que ya veis que ahora mismo pues ellos están pasando el arado y no se ve bueno el arado la recolección y no se ve cómo están recolectando pero sí que se ven las zanahorias aquí debajo de esta hierba entonces yo creo que esto es un pequeño bug que tiene este campo porque las zanahorias se llegan a ver entonces yo creo que hay un pequeño bug aquí pero bueno lo dicho estamos en una fase todavía de early access el jugo de hecho todavía no hay ha salido o sea que bueno esto seguro tengo un parche de día uno para arreglar bugs en zonas que bueno que todavía no están por así decirlo soportadas del juego porque como dije todavía no está todo el mapa completo vale vamos a darle un poquito más de velocidad para que ellos recolecten el campo muy bien ah mira 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 ahora podemos ir al marketplace y venderlo los contratos a veces son una opción para hacer dinero y más lucrativo obviamente vamos a a seleccionar el contrato que teníamos ahí si sigue aquí está sí señor 11.000 pavitos muy bien vale y tenemos de hecho ya todo sí hemos completado ya los 500 que necesitábamos o sea que ya perfecto o sea podemos coger y hacer la entrega directamente ah podemos venderlo también aquí hoy va ostras vale 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 vamos a vender el contrato completado perfecto pero es que luego además vendiendo las zanahorias mira nos han dado un logro además vendiendo las zanahorias mirad todo el dinero que conseguimos 112.000 euros oye 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 nada mal nada mal vale nos dicen que compremos también un tractor creo que nos hemos adelantado creo que nos hemos adelantado en el tutorial realmente nos está pidiendo ahora el tractor ya lo habíamos comprado pero bueno también ha sido para poder trabajar de una forma más rápida nos piden otro silo vamos a comprarlo también ya lo habíamos hecho pero bueno ya se nos queda vale nos dice que compremos un un enganche para echar el fertilizante vale lo tenemos por aquí lo vamos a comprar y lo vamos a poner pues nuevamente por aquí perfecto claro y ahora vamos a poder ya fertilizar también nuestro campo lo cual también nos va a ayudar a tener mejor cultivo pero 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 yo creo que lo vamos a dejar por aquí lo vamos a dejar por aquí el juego se ve interesante me gustaría poder jugarlo en español si os digo la verdad y también pues bueno ver si algunos de los errores pequeños errores que vamos teniendo aquí en esta versión que estamos jugando quedan resueltos pero oye de momento pinta bien parece un juego chill de granjas también habrá que probar el tema de los animales que puede ser también divertido de hecho ¿por qué no? vamos a poner uno de pollos aquí simplemente para verlo ahí los pollos no vienen los pollos habrá que comprarlo me imagino mira sí aquí podemos comprarlos mira podemos comprar los pollos ala ahí tenemos los pollos mira los que contentos y lo dicho parece un juego muy chill ya sabéis si queréis dejarme ciudades en los comentarios para poder probarla con el juego ahí estoy abierto a recibir todo tipo de ciudades que puedan ser guays para probar y nada pues espero que hayáis disfrutado del vídeo como siempre dejar ahí un buen like no os olvidéis dejar en los comentarios las sociedades que os gustaría ver nos vemos en la próxima hasta luego chau chau